...media, una y cuarto vamos a empezar con la zona del auditorio para que la gente no está a la sesina de la mañana, no se mato, tenga fuerzas... ...que llevamos aquí toda la semana... ...claro, entonces, de julias, todos los que queráis. Pero os pediríamos, si pudierais hacerlo, vamos a hacer más acertado para que esto se comienda en una zona de descanso, porque de hecho ya nos estamos organizando y todo ya, o sea, estamos dejando todo ya cerrado para que la gente se pueda perseguir, que lo antes no se sienta. ¿Cuál es el paso de la respuesta? Claro, para que...